Aprender, picar, innovar, hornear, cortar, descubrir, ven, practica, ama lo que haces. Los profesores de Corbusés son apasionados, carismáticos, han trabajado en grandes lugares. Lo que me encanta es que lo comparten. Para ser chef se necesitan tres cosas. Uno, amor por la Filipina. Dos, no importa que tengas que sacrificarte. La tercera, creo que la más importante es que tú te sientas satisfecho con lo que tú haces. Tenemos grupos pequeños para poder potencializar de mejor manera al alumno. Es una atención más especializada, más dirigida hacia un fin. Así que el alumno crezca en el mundo gastronómico de manera profesional. Las instalaciones tienen la mejor tecnología. Son limpias, ordenadas, mucha disciplina. Cuando fundamos Corbusés hace 12 años, es importante recalcar que no existían escuelas prácticas. Realmente se hizo este tipo de escuela práctica porque tenemos que saber que los mejores chefs del mundo salieron de una escuela práctica. Un buen chef, yo creo que tiene que tener pasión, amor a la cocina. Eso es lo más importante. Y después tener los conocimientos que esto le da a Corbusés. Eso es la cocina. La cocina es algo, es una pasión. Esto lo tiene que entender, lo tiene que sentir, lo tiene que vibrar. Corbusés ahora, como usted bien sabe, es parte de la red de Ariad Universidades. Es una red de universidades muy grande, una de las más grandes en México. Y que nos permite cada día abrir más Corbusés y estar más cerca de ustedes en todos los estados de la República. Corbusés están enseñando, aparte de la cocina salada, la cocina dulce. Y la oportunidad realmente de realizarse adentro del mundo de la gastronomía. Tanto como trabajador, como chef, o como dueño de su negocio. Yo soy egresado de Corbusés. Y la verdad, la preparación que recibe ahí hizo una gran diferencia en quién soy yo profesionalmente. Y en dónde estoy en este momento. La experiencia que yo recibí en Corbusés fue más práctica que teórica. Que al final es lo que uno necesita para enfrentarse y llegar a hacer lo que uno quiere en un restaurante. En Corbusés te forman como un profesional orientado a lo que está allá afuera. Todo básicamente desde la gestión administrativa hasta incluso ya cuando tienes gente a tu cargo. El trato que le das a las personas es el mismo trato que recibes de los maestros de Corbusés. Si tú aprendes bien desde un principio, en ningún otro lado te van a decir cómo hacer las cosas si las aprendiste a hacer bien. A Corbusés llegas como una apasionada de la cocina. Y sales como una apasionada de la cocina que sabe hacer lo que hace. Y lo hace muy bien. Para todos aquellos que quieren dedicarse a la gastronomía en forma profesional. Se llama Chef Master. Tenemos otros productos como lo son diplomados. Para gente que quiere poner su propio negocio pero con algo más enfocado. Y también recibimos a chefs que quieren especializarse por medio de algún diplomado. Parte de nuestra oferta educativa también va enfocada a la gente que no busca algo profesional. Que es gente que le apasiona la gastronomía. Y para ellos tenemos los cursos. Tenemos un bachillerato donde recibimos a chavos más jóvenes. También nuestros cursos más enfocados para los niños. No nada más en verano sino durante todo el año. Si amas cocinar. Si quieres aprender con práctica. Si quieres aprender de los mejores. Entonces eres harina de otro costal. Eres Corbusés. Eres Corbusés. Eres Corbusés. Eres Corbusés. Eres Corbusés.